¿Qué es la psilocibina? Soy Ayn Stolkiner, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hago la especialización en psiquiatría en el Hospital de Clínicas y soy investigador becado por el CONICET para ver los efectos terapéuticos de la psilocibina en depresión y ansiedad en pacientes oncológicos. La psilocibina es un químico de origen natural que se sintetiza en los hongos psilocibe. Son muchas especies de hongo que crecen en todas partes del mundo y esa molécula encaja en receptores que están en nuestras células como si fuera una llave en una cerradura y produce efectos que alteran nuestra conciencia. Hay estudios científicos y clínicos con psilocibina desde los años 60 donde se investigó mucho. El LSD se investigaba científicamente desde un poco antes. Ya en los 70 se hizo ilegal, entonces durante mucho tiempo se paró la investigación, no quiere decir que desde los 60 hasta hoy el crecimiento del conocimiento fue lineal. Específicamente para pacientes oncológicos con depresión y ansiedad los efectos terapéuticos de la psilocibina se estudiaron durante la última década. Hay estudios en el 2011 que no dieron resultados positivos porque todavía no se había encontrado bien la forma que tenía que administrarse. Y en 2016 hubo un estudio muy importante que se realizó en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos donde encontraron que una dosis de psilocibina en el contexto adecuado tenía efectos duraderos en un seguimiento de 6 meses para reducir la ansiedad y la depresión en pacientes oncológicos. Y queremos usar ese mismo protocolo, repetirlo acá, replicarlo y después tener un al espejo que sea exactamente igual pero con la diferencia de que antes de cada sesión de psilocibina los participantes hagan un retiro de 3 días de meditación en silencio. En nuestro país, como en el resto del mundo, durante mucho tiempo estuvo frenada la investigación con psilocibina y otros psicodélicos pero recientemente se fueron aflojando un poco las trabas. Enzo Tagliasuchi es un pionero que está investigando con participantes sanos que consumen por su propia cuenta psilocibina hace ya varios años y ahora CONICET me entregó a mí una beca doctoral para investigar los efectos terapéuticos de la psilocibina en depresión y ansiedad para pacientes oncológicos. También quiero remarcar que esta es la primera vez que una institución pública en la Argentina apoya económicamente una investigación con psicodélicos. El protocolo que tenemos aprobado por el CONICET incluye una minoría de los pacientes que también se meten a un resonador magnético funcional para ver qué partes del cerebro se encienden y se apagan. Tenemos también estudios epigenéticos para ver qué genes se encienden y se apagan con el uso de psilocibina para ver si la meditación afecta los genes que se encienden y se apagan que se sabe que se asocian a las respuestas terapéuticas. O sea que queremos también ayudar a descular los mecanismos de ciencia básica que se asocian a los efectos terapéuticos. Pero sobre todo lo más importante para mí que soy médico es poder ver si realmente hay efectos terapéuticos de mezclar la psilocibina y la meditación. Y para eso hay muchas herramientas. Como todas las drogas, todos los medicamentos hay riesgos y beneficios. Y hay que tomarlos en cuenta para decir quién puede tomarlos y quién no. Si la persona incorrecta los toma y los toman en el contexto incorrecto. Dentro de todo, de todas formas, la psilocibina es una droga con muy baja toxicidad. Es decir, que no produce un daño significativo en el cuerpo. La psilocibina, otros efectos adversos comunes que tiene, puede subir momentáneamente la presión arterial, puede producir ansiedad. Pero esos efectos adversos solo duran durante las pocas horas que dura el efecto de la droga, unas 4 a 6 horas. Y después que se pasa el efecto de la droga, esos efectos se pasan. La psilocibina en los estudios clínicos se sintetiza en laboratorios. Hace ya muchos años que se perfecciona el método y se puede hacer sin ningún problema y es estructuralmente igual a la de origen natural. Tiene el mismo efecto en el cerebro, la natural, de la que está hecha en el laboratorio. Pero la de origen natural, si se consume en forma de hongo, viene junto con muchas otras moléculas que también tienen efectos en el cerebro y que pueden afectar la experiencia de la psilocibina. Además, si uno consume la psilocibina de origen natural, nunca sabe precisamente cuánto está consumiendo. Cuando se la tiene de un laboratorio, puede saber con precisión cuánto y la pureza. La psilocibina seguro se comercializa en el país, pero por ahora en forma ilegal. Se comercializan los hongos, silocibe. Se comercializa legalmente en otros países donde está despenalizado. En este momento en Argentina no está habilitado ningún profesional para prescribir la psilocibina. Se encuentra todavía en fase de investigación. La mayoría de los países todavía está en fase de investigación y no se la puede prescribir como un medicamento, aunque se estima que en los próximos dos o tres años eso va a cambiar. Como es un psicofármaco que se usa en la psiquiatría, van a ser médicos, psiquiatras, los que van a estar habilitados para prescribirla una vez que se terminan los estudios de investigación y entre al mercado. Hace pocos meses se publicó algún estudio de fase 2 en el New England Journal of Medicine que es el paso previo al estudio que se tiene que hacer para que se pueda finalmente aprobar la droga para que entre al mercado. O sea que falta solamente un paso y se estima que este año ya va a empezar esos estudios de fase 3 que pueden durar un año, dos años, hasta que se terminen y se termine aprobando. Probablemente el costo del tratamiento con psilocibina tenga menos que ver con el costo de la producción y la comercialización de la droga en sí, así como de todo el contexto terapéutico que hay que poner en práctica para que sea seguro y efectivo. Se necesitan muchas horas también de terapia y de acompañamiento durante la sesión con por lo menos un profesional de la salud para que sea seguro el uso de la psilocibina y eso es lo que lleva a un alto costo por ahora los estudios clínicos se hacen de uno a uno un profesional con un paciente. La psilocibina se administra por vía oral vienen cápsulas y se toman como cualquier otra pastilla hacen efecto más o menos a la media hora, 15 minutos, dependiendo de la dosis. Para la administración es muy importante tener en cuenta el set y el setting que son palabras en inglés setting se refiere al contexto inmediato la situación en la que se consume el psicodélico. Por ejemplo, la ambientación del lugar, la música que se escucha, si el paciente tiene los ojos tapados o no. Y set se refiere a un estado interno de cómo está el paciente personalmente en el momento de la toma. El tipo de motivación que tiene al momento de tomar la droga esas cosas afectan definitivamente el efecto terapéutico. Entonces, teniendo en cuenta esto del set y setting para que la motivación y la preparación del paciente sean apropiadas para un efecto terapéutico es importante que haya bastantes horas de encuentro con el que va a acompañar al paciente durante la sesión, el monitor, antes de las sesiones con psilocibina. En los estudios clínicos en general son unas 8 horas antes en las que se tratan los temas importantes de la vida del paciente, pero sobre todo para que haya un reporte, una confianza entre el paciente y el asistente, el monitor. El día de la sesión, el setting es idealmente en un lugar estéticamente apropiado, en un sillón o en una cama bien cómoda, con los ojos tapados para favorecer que el paciente no se distraiga con cosas que pasan afuera y pueda seguir su experiencia interior. Y escuchando una música preseleccionada, una lista, tenga alguna sensación que vaya acorde con la intención. Y después, también es tan importante como lo que dijimos antes, es lo que pasa después. Se llama normalmente la fase de integración, en donde con el mismo monitor se discuten las experiencias, las ideas novedosas, las sensaciones novedosas que hubo durante la sesión con psilocibina y se trata de integrar esas experiencias en la vida del paciente, de tratar de recuperar y poner palabras a qué es lo que la persona aprendió durante esa sesión. Es muy importante esta pregunta sobre la efectividad de la psilocibina en pacientes oncológicos. ¿Por qué? La depresión y la ansiedad en pacientes oncológicos es muy común. Hay un 40% más o menos de las personas con un diagnóstico de cáncer que pone un riesgo a la vida que llegan a tener algún trastorno del ánimo, como depresión y ansiedad. Y muchas veces se lo trata con antidepresivos convencionales, benzodiazepinas, ansiolíticos, que no son muy efectivos. Entonces este es un problema muy grande y que no tiene un buen tratamiento en este momento. Aparentemente es especialmente efectiva la psilocibina para estos pacientes porque este es un tipo de depresión y de ansiedad especial. Especial porque la persona tiene que enfrentarse al fin de la vida. Es una crisis existencial. Y nuestra cultura y nuestra cultura médica no está muy preparada para lidiar con este tipo de problemas. Y normalmente las experiencias con psilocibina tienden a tener un significado espiritual trascendental que le dan las herramientas a las personas para lidiar con este tipo de problemas existenciales. Muchas veces las personas dicen que pueden aceptar la muerte de otra forma, que entienden el significado de la vida de una forma que no se habían imaginado. Y eso es lo que termina siendo terapéutico, esa experiencia, ese reconocimiento. No hay plazos promedios estipulados. En los protocolos muchas veces es una sola dosis, una sola dosis efectiva de psilocibina y en algunos protocolos son dos, separados por varias semanas. No es recomendable que sesiones con altas dosis de psilocibina se den forma muy seguida, muy cerca a una de las otras. Hay que dar varias semanas o incluso meses para que la persona pueda integrar, poner palabras que le termine de caer la ficha, por decirlo así, de qué es lo que pasó en esa sesión. La psilocibina, como otros psicodélicos clásicos, tienen la característica singular de que dejan de tener efecto durante unos días después de que se la administró. O sea, si tomás LSD o psilocibina hoy, probablemente mañana la tomás y tenga un efecto mucho menor. Así que necesariamente hay que dar varios días para que vuelva a tener efecto. Seguramente la pregunta de cuáles son los plazos tiene que ver con cuánto necesitarían consumir los pacientes o cuánto tendrían que consumirla para mantener los efectos terapéuticos. Hasta ahora en los estudios clínicos se ha visto que con seguimientos de seis meses o un año una sola dosis de psilocibina mantiene los efectos terapéuticos a largo plazo. Si bien disminuyen paulatinamente, en el último estudio grande se vio que disminuyen un poquito después de varios meses, seguramente con una toma cada varios años sea suficiente. Bueno, necesitamos sobre todo que se agilicen los pasos legales porque la ley estipula que se puede usar la psilocibina actualmente para la investigación clínica, pero no es tan claro cuáles son los procedimientos que hay que hacer. Por lo tanto, la investigación se vuelve bastante lenta desde lo burocrático. Entonces necesitamos un poco del apoyo político para que esto pueda fluir más ágilmente. Y también desde el sector privado y desde el sector público siempre está bienvenido el apoyo económico.